Música Grandes traidores a España desenmascara a los judas que cambiaron para siempre la historia de nuestro país. A lo largo de sus páginas podremos encontrar historias en las que vemos como algunas diversas personas en los tiempos pues han actuado como auténticos traidores a nuestra patria porque en España no solo hemos permitido que se olviden nuestros héroes también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra pero lo peor hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Por eso este libro es fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos conocer a los enemigos del presente. Y hablemos de lengua porque la Real Academia Española de la Lengua el pasado viernes aprobó por unanimidad que era unanimidad de todos sus miembros el dictamen sobre el lenguaje inclusivo en la constitución española que le solicitó en dos ocasiones la vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo. La academia no ha encontrado razones para cambiar su criterio lingüístico y no considera que haya que adaptar nuestro idioma al nuevo capricho de la izquierda de dar un toque feminista al lenguaje duplicando el género de las palabras en plan diputados y diputadas, todos y todas o aquellas auténticas patadas al diccionario como miembros y miembras. Hoy el presidente de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, ha defendido la pureza de la lengua castellana y ha recordado que los plurales cuando se expresen en masculino son perfectamente inclusivos ya que se refieren a género masculino y femenino en su conjunto. Sin embargo, la vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo discute a la Real Academia diciendo que el lenguaje debe adaptarse al modo de hablar en la calle y que eso no hay quien lo pare. Se usan con interpretación inclusiva en la constitución los pronombres y los indefinidos en masculino plural. Ambas expresiones, ciudadanos y españoles en la constitución, tienen inequívocamente valor inclusivo. Se refieren tanto a los hombres como a las mujeres, inequívocamente. También son inclusivos en la constitución grupos nomerales en plural. En la calle nos llaman vicepresidentas, ministras, diputadas, alcaldesas, concejalas. Nos llaman así. Eso está en la calle. Se trata de algo tan normal, tan democrático, tan deseable como que el lenguaje ayude a recoger la realidad que ya existe y a transformarla con respeto a las mujeres. Pues se trata de eso. Esa batalla entiendo por lo que usted me pregunta que no hay quien la pare. Y para vuestra, un botón. En los últimos tiempos, muchos líderes políticos han utilizado estas expresiones que ellos consideran inclusivas, en algunas ocasiones rayando en el más absoluto ridículo. Vean. Deliberaciones del Consejo de Ministras. Del Consejo de Ministras. Del Consejo de Ministras y Ministras. Consejo de Ministras y Ministras. Ustedes, ayer, todos los miembros y miembras del grupo parlamentario. Sí, sí, permítanme ustedes, permítanme ustedes la broma. Compromiso con la igualdad de los miembros y miembras de esta comisión. Un acto con diferentes portavoces y portavozas. A mi portavoza la llamo portavoza. Deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministras. De una persona propuesta como Fiscal General del Estado. Fiscal General del Estado. Señor filólogo de cabecera, échenos una masáquenos de este agujero. Lo que ha hecho Carmen Calvo es un nuevo alarde de insuficiencia del conocimiento de nuestro idioma, como hizo en su día cuando dijo aquello de ni pixi ni dixi, reconociendo que no sabía aquello de latín dixit, etc. Por supuesto que la Real Academia contempla las ministras y las alcaldesas y las concejalas, por lo tanto, miente. Porque la Real Academia contempla la variante genérica femenino para una alcaldía y para una concejalía. Lo que dice Muñoz Machado con toda la razón del mundo es que el habla, la lengua de 580 millones de hispanohablantes no puede obedecer a las decisiones políticas y exclusivamente políticas no de uso del idioma de un partido y de un gobierno. Por lo tanto, es totalmente correcto decir que los niños, los españoles, los padres, los hijos, los jueces, los electores, los consumidores, los militantes, los residentes, en un texto constitucional que no hay que cambiar porque, primero, la ley de la economía del lenguaje dice que si tú puedes elegir una palabra que englobe genéricamente a los dos géneros, utilízala. El uso del idioma es verdad que ha predominado el masculino, pero se entiende por el consenso de los hablantes que ese uso es correcto. Las reivindicaciones torticeras de género para reduplicar un cumpleaños donde queridos padres y madres, los primos y primas que han venido a saludar a los hermanos y hermanas acompañados de los tíos y las tías, esa situación surrealista que ellos propunan y que dicen que es natural, la lengua, insisto, de 580 millones de hablantes, dice que no es natural. Así que cada uno, como decía Wittgenstein, de lo que no se sabe, mejor es callarse. Yo le diría que a Carmen Calvo cada vez que abre la boca sube el precio del pan, sobre todo en cuestiones lingüísticas y en otras cuestiones. Señor filólogo, una consulta personal. Dígame, dígame. Yo que soy periodista, ¿debería rebautizarme como periodisto? Pues no. Gracias. ¿Alguna otra opinión? Bueno, yo la verdad es que este tema es curioso para verlo de un modo estratégico. Es decir, estoy perfectamente de acuerdo con lo que ha dicho David, pero daría un matiz. Estamos olvidando cuál es el objeto y el objetivo de este lenguaje inclusivo. Es decir, creo que a nadie se le escapa que venimos de una sociedad hace unos bastantes años, décadas, en las que había predominancia de varones en puestos de consejos de administración, en la política, etcétera, etcétera, y que eso quería revertirse de alguna manera para que la mujer tomase más protagonismo en la sociedad, lo cual creo que a todo el mundo nos parece bien. Porque, sinceramente, nadie quiere que sus hijas estén relegadas, nadie quiere que su madre deje o haya estado en un proceso de valoración en su puesto de trabajo, pues peor que otros. Pero cuando se utiliza este lenguaje, que podía ir, por ejemplo, derechos del hombre y cambiarlo por los derechos de la humanidad, por ejemplo, creo que ahí no tendríamos ningún problema. No estamos variando el ritmo del discurso, los derechos de la humanidad, los derechos del hombre. Si vamos en ese sentido, todo el mundo estaría cómodo con estas normas, pero el problema está cuando lo utilizamos para enfrentarnos y cuando lo utilizamos para intentar crear una polémica estéril donde no la debe haber. Y entonces al final nos olvidamos de cuál es el objetivo. Nos olvidamos de que vamos a hacer cosas para que las mujeres estén bien representadas, para evitar si existe una brecha salarial en determinada profesión, en determinado estamento, vamos a ir contra ella, etc. Cuando nos olvidamos de eso y nuestra política feminista es simplemente hablar de ellos, ellas, nosotros, nosotras, entonces al final estamos haciendo un pan como unas tortas porque el objeto de la igualdad se diluye cuando el objeto es simplemente introducir en la Constitución ellos, ellas, los ciudadanos y las ciudadanas. Y ese es el gran problema y creo que es donde al final nos están haciendo las trampas al mus. Yo lo que espero que no pase como aquel chiste que contaban que estaba el sargento instruyendo a un soldado que no sabía decir cartucho y el sargento decía cartucho y el soldado catucho y el sargento insistía con lo de cartucho y el soldado catucho y al final el sargento dijo catucho. O sea, es decir, no convenció al soldado y se terminó convenciendo el sargento. Yo espero que eso no pase, o sea, es decir, que tengamos a personas como Santiago Muñoz, así como quien ha redactado también el estudio. Ha sido la Real Academia por unanimidad. Sí, pero ha sido Ignacio Bosque, pero luego la Academia por unanimidad. Y al final, estabas hablando, ha sacado un tema interesante, José Francisco. El problema es que la izquierda, con esto de llenarse la boca de feminismo, al final están tapando lo que de verdad traen, que es un empobrecimiento social, económico y cultural a España. Yo es que estoy harto de sufrirlo en Leganés. Es decir, escucho al alcalde decir que es un alcalde feminista y digo, si es verdad. Dice, es que usted no sabe lo que es feminismo, que feminismo es igualdad. Digo, no, no, si usted trata por igual a los hombres y a las mujeres. O sea, es decir, no tenemos escuela de música, nos faltan profesores de ambos sexos. O sea, es así de, claro, son así de ustedes de inútiles. No tenemos policías, ni hombres ni mujeres. O sea, esa es la realidad al final a la que nos quieren llevar estas personas. Es decir, es un tejido, o sea, es una cortina de humo. Hablando y defendiendo el feminismo y esa igualdad que no cree en el mérito y la capacidad, porque claro, si resulta que para ser vicepresidenta tienes que casarte con el vicepresidente, pues dónde está ese mérito y capacidad y esa igualdad. O sea, que esa es la realidad. Luego hablaremos de ese punto y de la capacidad de la gente. Pero es que lo tengo que decir así de claro. Es decir, todas esas chicas que se están preparando a día de hoy en la universidad ven que para ser vicepresidenta del gobierno lo que ha tenido que hacer es lo que ha hecho, pues tienen el camino claro. O sea, el reflejo va a ser Belén Esteban, no el presidente de la Real Academia Española. Y eso es un gran problema que al final enlazamos educación con lo que estamos viendo en la televisión y el problema es que la izquierda nos lo está todo con una cortina de humo de chapa y pintura. Yo sí que creo en una igualdad, pero una igualdad real de mérito y capacidad y que se lo merezca. Soy padre tanto de chicos como de chicas. Y evidentemente no quiero que él tenga un mayor protagonismo si es menos válido que ellas. O sea, pero tampoco quiero evidentemente que ellas se sientan damnificadas. Si valen, valen para el día de mañana. Esa es la realidad. Don Roberto, ¿cómo lo veo? ¿Cómo lo veo? Bueno, primero la verdad es que esta vicepresidenta es una vergüenza nacional. Es una ignorante y una sectaria hasta la médula. No solo dijo lo que has recordado, lo de Pich y Dipsy, que bueno, eso puede ser a lo mejor... Hasta gracioso. Hasta gracioso. Esta buena mujer, que yo creo que quería estar nominada para el premio Nobel de Economía, dijo que el dinero público no es de nadie. ¿Qué te parece? Dijo la buena señora. Un gran descubrimiento. Un gran descubrimiento. El problema, ¿sabes cuál es? Que actúan en consecuencia. Como el dinero público no es de nadie, pues da igual tener un vicepresidente que cuatro o nueve ministros que veintidós, etcétera. Y luego esta señora se le hincha la boca, como a todos los comunistas totalitarios, a los socialistas radicales y stalinistas, de hablar de democracia. Pero señora, ¿cómo le da usted vergüenza? Si usted no sabe lo que es la democracia, si usted no cree en la democracia. Y ¿sabes una cosa? Y con esto termino. ¿Tú sabes por qué la Real Academia de la Lengua ha hecho lo que tenía que hacer? Lo que era lógico, por otra parte. Algo de lo que debería tomar nota la justicia de este país al alto nivel. Es decir, el Tribunal Supremo, el Constitucional y la Fiscalía del Estado. Aunque la Fiscalía del Estado hasta ahora ha actuado mucho más correctamente que el Supremo. Pues porque no dependen de los políticos. Y porque no les nombran los políticos, sino que les nombran por otras razones. El día que en España tengamos de verdad un Estado de Derecho, es decir, un Estado en el cual el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo sean diferentes y no puedan interferir el uno en otro, pues estaríamos en esta situación. Entonces, gracias a Dios, por lo menos la Academia de la Lengua ha evitado esta memez increíble. Pero claro, de esta ignorante nadie nos quita la vergüenza que tenemos. Y ahora hablaremos de los ministros. Porque verdaderamente es que tenemos un gobierno que... Iba a decir que no nos lo merecemos. No, sí nos lo merecemos. Lo malo es que nos lo vamos a merecer. Es lo que hemos votado. Nos lo estamos mereciendo. Lo que sí que ha sugerido con cuestiones de género es desdoblar rey y reina. Pero ha dicho Muñoz Machado que ese desdoblamiento, que es funcional, visto hacia dónde va a caminar la corona dentro de unos años, que no tiene ninguna urgencia. Es decir, que no hace falta renovar la Constitución en este momento lingüísticamente, visto el uso que hace la ciudadanía española del lenguaje. Y luego, otra cosa muy importante. Este informe es exactamente igual que el que hizo hace unos años el mismo Ignacio Bosque. Entonces han reconocido y dicen, bueno, no hemos tenido que trabajar mucho porque vista la consulta de los miembros de la Academia, pues es el mismo informe porque los usos cuando se redactó el texto constitucional siguen siendo básicamente los mismos en España y en el resto de Hispanoamérica que en los años 70. O sea, que el lenguaje tarda en evolucionar muchísimos años. No es una cosa de un cambio de gobierno que todos los españoles tienen que hablar como quiere Carmen Calvo. Afortunadamente no hablamos como habla Carmen Calvo porque Dios nos pilla confesados. Pero la lengua tarda en evolucionar cientos de años. O sea, el léxico, los giros sintácticos, la propia estructura de la lengua. Nosotros tenemos un castellano que ahora mismo se puede leer, el Quijote es un texto escrito en 1605. Podemos incluso entender el cantar de Mío Cid. A veces lo lees en el español medieval, en el castellano medieval, y se entiende, vamos, con unas acotaciones y con unas notas, pero que tú entiendes el sentido de la frase. Es el milagro de la lengua española, pues que es una lengua maravillosa que compartimos tanta gente y que es muy creativa, mucho más que Carmen Calvo. Bueno, pues el tema de la lengua española, ya lo saben, un tesoro que de entre todos deberíamos conservar y que no podemos tratar a patadas nuestro diccionario. Más vale que conservemos la lengua por encima de cuestiones ideológicas, de género o políticas. Pequeña pausa y volvemos, porque hoy hemos conocido el primer examen al gobierno. Lo ha hecho NC Report, lo publica La Razón, y resulta que aquí suspenden todos. ¿Saben cuál es el que peor nota saca? ¿Se hacen una idea? Es alguien de Podemos. Ahora les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí. Y por Málico. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merruza a la sidra con manzana y almejas, o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo, o los frixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana, en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte, de Mundo Natural, contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo, que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca, Cataluña, yure y soberana. Yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de rango. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de Galán. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés. En Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto. Pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta. Todos los domingos de 10 a 12. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque esa medicina, una crisis de unas dimensiones extra-tóferas. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen toda una serie de factores de riesgo, como puedan ser algunas modificables, que no dependen de nosotros. Las que no dependen de nosotros, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero hay otras sobre las que sí podemos tomar algunas medidas y actuar, como por ejemplo manteniendo una dieta y un estilo de vida saludables y realizando algo de ejercicio físico con regularidad. Dibicol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide. Dibicol Forte, de Mundo Natural, de venda en farmacias y parafarmacias y en tiendas especializadas. Y también lo puede encontrar en el teléfono 9144600 o en parafarmaciamundonatural.es. Y si hablamos del nuevo gobierno, los ministros que peor sacan, según una encuesta, son los de Podemos. En concreto, tanto Irene Sánchez como Pablo Iglesias son los que reciben de las notas más bajas. Eso al menos es lo que se desprende de esta encuesta de NC Report, que hoy publica La Razón. La muestra se tomó entre el 15 y el 17 de enero, justo después del primer Consejo de Ministros y de la primera comparecencia de Pedro Sánchez para explicar sus acuerdos. Pues ahí los tienen. Todos los miembros del gobierno suspenden, ya que ninguno llega al 5. Pero la peor puntuación es para Irene Sánchez, que se queda en un 2,5. Por delante de ella, Manuel Castells con un 2,6. Pablo Iglesias con un 2,7. Y Yolanda Díaz con un 2,9. Ninguno de ellos llega al 3. Incluso el comunista Alberto Garzón está por encima, con un 3 pelado. La mejor nota, si nos vamos a lo alto de la tabla, es para Margarita Robles, que se lleva un 4,2, seguida de Pedro Duque con un 4,1 y un cuádruple empate a 4 puntos de Nadia Calviño, Luis Planas, José Luis Escribá y Arancha González Laya. Señor Recuenco, ¿qué le parecen las notas? ¿Bajas, eh? Sí, la verdad es que da un poco de yuyu ver el nivel, ¿no?, que tenemos. Pero bueno, a ver, sí que verá que por lo menos yo puedo discrepar con algunas valoraciones que se han realizado, ¿no? Porque la verdad es que el ciudadano Garzón no sé muy bien todavía cómo le tiene cariño la gente, ¿sabes? Desde que se ha puesto traje ha ganado mucho. Es increíble cómo es capaz de traicionar a los que le apoyaron, destroza su partido y, sin embargo, le siguen valorando desde un punto de vista político, a ver qué demuestra, ¿no? Y bueno, antes lo he comentado, ¿no? O sea, es que Irene Montero, lo que ha demostrado a lo largo de su vida, pues ha sido ser cajera, que es muy respetable, tan honroso como otra profesión. Yo sigo diciendo que evidentemente... Pero fue eso unos meses de su vida y no tiene más currículo profesional, ¿no? Y ya está, y a partir de ahí, pues su mérito ha sido el que ha sido, ser la pareja de Pablo Iglesias, que a mí, sabéis que muchas veces he dicho que no comparto su ideología, pero sí que lo considero un tío listo desde el punto de vista político de convencer gente. Pero es que a ella ni eso, o sea, es así de claro, ¿no? Si hablamos ya desde el punto de vista profesional, pues es que te vas a la parte de arriba y sí que existe gente que ha trabajado fuera de la política y tienen un determinado currículum, con mayor o menor acierto, que no tiene nada que ver. En alguna ocasión aquí hemos debatido ya sobre la situación de Pedro Duque, por ejemplo, que, bueno, que es un tío cualificado de los años, la pregunta es qué hace un astronauta del gobierno, pero eso es otra cuestión, ¿no? A eso me refiero, que incluso puede ser un gran astronauta, pero luego a la hora de la gestión, no tanto por los errores que él pueda cometer, que no creo que vaya a cometer, sino en lo que se ve abocado por determinadas políticas. Y de la primera línea a ver cuántos quedan en un año. Don Roberto, ¿qué le parece? Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, yo si te parece, voy a, bueno, de toda la gente que hay aquí, yo diría que, vamos a ver, no sé quién ha hecho esto, no habrá sido Fernández Díaz. NC Report, para la razón. Ah, yo creí que había sido. Para el periódico en el que escribe Fernández Díaz, sí, pero no creo que lo haga todo, yo creo que deben tener gente para cada uno, para las encuestas creo que deben tener otros. Bueno, vamos a ver, hay gente, voy a ir por la gente verdaderamente peligrosa que tenemos aquí, yo diría que la persona más peligrosa de todas las que hay en este cuadro es Teresa Rivera, es vicepresidenta, esta buena mujer es una marxista ecologista que tiene un grupo con ella, que son un grupo de gente enloquecida, marxista, que se van a cargar con el tema del cambio climático, bueno, ya ves el calentamiento global que tenemos aquí, que es un frío de narices estos días. Pero un frío, pero de narices. Bien, esta señora se va a cargar, la industria del automóvil, porque España, bueno, no voy a entrar en ello, la industria del automóvil, la industria del aluminio, la industria siderúrgica, y luego después se va a cargar el campo español, porque se quiere quitarle los regadíos a Murcia, prohibir la caza y prohibir los toros. Esto es lo que quiere esta señora, es decir, el daño ya lo ha hecho a la industria del automóvil, este año ha sido un año terrible para la industria del automóvil, pero nada parecido a lo que va a ocurrir. Y estamos hablando del 10% del PIB y del 10% del empleo. Esta es la señora que más daño va a hacer. Luego tenemos a Alberto Garzón. Alberto Garzón, que va a ser ministro de Consumo, su opinión, lo que pasa que probablemente no podrá hacer demasiado, aunque no lo sé, la capacidad de hacer daño de estos comunistas bolivarianos es verdaderamente mucho mayor de la que nos pensamos. El mero hecho que esté en el gobierno ya es algo inaudito que no ocurre en ningún país del mundo democrático. Bien, Alberto Garzón lo que opina es que el modelo de consumo que España tiene que seguir es el consumo de Cuba, porque es un consumo sostenible y democrático. Fíjense ustedes lo que está hablando este tío, para que se enteren. La cartilla de racionamiento es lo que quiere Alberto Garzón para este país. Aparte de ello, como es un sectario, este tío opina y dice, y ha dicho, no sé si ahora le taparán la boca, pero ha dicho a quien le ha querido oír que la OTAN es una organización criminal, que los que están en la OTAN son unos asesinos. Ahora resulta que un gobierno que pertenece a la OTAN tiene a un ministro que dice que esa organización de defensa de la libertad en el mundo y la diferencia contra nuestros enemigos, los yihadistas, etcétera, son unos criminales. Y luego, en la parte de arriba, muy rápidamente, Margarita Robles. Hombre, vamos a ver, Margarita Robles, quitando que no ha hecho prácticamente nada y que el ejército español está en una situación desastrosa desde el punto de vista armamentístico, tanto es así que los aviones que tenemos, de los pocos que están operativos, dentro de nada no vamos a tener ni un solo avión de combate operativo, pues que la nombren la número uno. Por eso te preguntaba si lo había hecho... Hombre, que no ha hecho nada, ha puesto en peligro nuestros acuerdos comerciales con Arabia Saudí por lo de las bombardeadas. Ah, bueno, eso fue... Bueno, perdón, es que aquello lo viví yo porque estuve hablando... Por una serie de razones. Estuve hablando con los sauditas en el Hotel Villamagna, pero bueno, no es el caso, es que es grandiosa esta Margarita Robles. Luego, Pedro Duque. ¿Qué ha hecho Pedro Duque? Bueno, es una astronauta, no ha hecho nada. Nada. Entonces, los señores que han votado a Pedro Duque, que me digan... O simpatía, es el más simpático del gobierno. Bueno, es simpático, no habla, no dice barbaridades, no habla con lenguaje inclusivo. Nadia Calviño, yo creo que es la mejor, sabe sumar y restar, y es verdaderamente la única que en el gobierno sabe hacerlo. Y luego tenemos aquí a José Luis Escrivá. Lo de José Luis Escrivá es inaudito. Me vas a permitir, porque realmente este señor ha cambiado el poder, es un experto en infamia a cambio de poder. Este señor fue nombrado en el año 2013 número uno, bueno, el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que fue un organismo que creó la Unión Europea porque no se fiaban, lógicamente, de las cifras del Banco de España, ni de las cifras del INE, ni de las cifras de las entidades privadas españolas. Bueno, bien, ¿cuáles eran los objetivos que tenía este señor, el señor Escrivá? Los objetivos eran, los leo, garantizar el principio de estabilidad presupuestaria y garantizar la sostenibilidad financiera de este país. Desde que está al frente de la AIREF, ni un solo año ha garantizado el principio de estabilidad y ningún solo año ha garantizado la sostenibilidad. Tan es así que de una deuda de una deuda de 977.000 millones de euros en el año 2013 hemos pasado a tener 1,21 millones. Es decir, que se suponía que no tenía que haber incrementado la deuda, eso es la estabilidad presupuestaria, señoras y señores, se ha incrementado en 233.000 millones de euros. Y luego, la estabilidad presupuestaria, el ratio deuda de PIB que subió en 3, que tenía que haberse quedado quieto o haber bajado, ha subido en 3,1 puntos. Es increíble que hay un montón de juntaletras y de tertulianos que andan por las... que ni siquiera se han molestado si se hubieran molestado estos que lo mismo hablan del PIB que de la Pantoja, si os hubierais molestado juntaletras y tertulianos ignorantes en leer en leer la prensa, es decir, en ir a las hemerotecas, os hubierais de cuenta de quién es este señor, que es que de todos los institutos o bueno, de todas las organizaciones que en España hacen previsiones sobre lo que hace el gobierno, escriba, es el que más se ha acercado a las previsiones del gobierno. Y digo la última canallada de don José Luis, que esto es lo que le ha valido probablemente el puesto. Don José Luis ha dicho con dos narices que el crecimiento del último trimestre del año 1910, perdón, del año 2019, ha sido del 0,5%, eso significa elevado a tasa anual se multiplica por 4, que estamos creciendo al 2%. El Banco de España que ha mentido siempre y ha exagerado siempre porque luego lo ha tenido que corregir a la baja, ha dicho que era el 0,4%. Vamos a ver, escriba, pero cómo tienes vergüenza de después que el Banco de España que tiene un equipo de primer nivel y que lo ha exagerado, que ha crecido España al 1,6% y tú vas y dices que ha creído al 2%. Es que hay que tener una miseria moral increíble. El 0,3%, perdón, es que no ha crecido ni al 0,5% que has dicho tú ni al 0,4% porque el grupo de profesores economistas que algunos vienen por aquí lo hemos calculado y está en el 0,3%. ¿Y por qué está en el 0,3%? Porque, escriba, escriba, no nos engañes, engañas a la mayoría de los españoles que esto no lo saben pero no engañas a la gente que sabe. Miren ustedes, el PIB está muy, muy, muy correlacionado con las ventas de las grandes empresas y de los grandes almacenes. Bien, con esta cifra ¿qué tenemos? Que hemos crecido al 0,3%, al 1,2%. Es decir, escriba, por eso te han dado el puesto. Estás diciendo como el gobierno que estamos creciendo al 2% y estamos creciendo al 1,2%. Bueno, este es el señor escriba y ya no va a volar más. Venga, José Francisco, ¿alguna valoración a nuestras notas a los ministros? Nada, bueno, yo al ver estas notas al principio pienso cómo es posible que la gente haya podido valorar en tan poco tiempo. Habría que ver un poco sus 100 días, vamos a darles 100 días por lo menos, pero sí que hay algunos ministros que sí que han tenido más de 100 días y se les puede valorar y quizá a lo mejor algunos de los que más tiempo llevan, Margarita Robles, Pedro Duque, pues han sacado las notas más altas. Es curioso que algunos que aunque no han sido ministros sí que llevan una larga trayectoria pública como Pablo Iglesias e Irene Montero han sacado muy baja nota quizá también por una falta quizá de coherencia en su discurso, es decir, antes estábamos hablando aquí en el intermedio, bueno, pues cómo es posible que de Vallecas se salga a pagar con Escolta, etcétera, tal, pues quizá eso haya sido una causa de su baja valoración, pero sí que quería hacer o resaltar un dato que me da mucha curiosidad y creo que es muy significativo, de una persona que ha tenido una muy buena valoración como profesional, una muy buena valoración en su quehacer previo a la política y que entrando en política cada vez va bajando más, va bajando más que es Grande Marlaska, es decir, como juez, como Adalid contra ETA, como, bueno, pues una de las personas que estuvo implicada en el encarcelamiento, por ejemplo, de Otegi, ha pasado cada vez por, bueno, pues quizá por su acción y sobre todo por no cumplir con las promesas como era la equiparación entre policías y guardia civil, salarial, pues ha llegado a ser otra política. David, rápidamente, ¿algún comentario? Estoy contigo porque no se explica que los lectores del periódico condenen a gente como Yolanda Díaz o Manuel Castells o el pobre José Manuel Rodríguez, ministro de Cultura recién estrenado, es decir, personajes que tienen una trayectoria académica, una trayectoria profesional intachable, Yolanda Díaz tenía su gabinete de abogacía para los derechos laborales, Manuel Castells tiene 26 libros traducidos a 23 idiomas y de repente Alberto Garzón los gana en puntos a estos, o sea que esto es como un opinólogo, la gente que opina de fulanito cuando no conoce la trayectoria, no ha hecho nada, no ha abierto la boca, todavía no ha hecho declaraciones, no ha dicho cuál va a ser su programa, sí, para el resto, oye, suspensos porque les han pillado con el carrito del helado y en flagrante contradicción, pero los nuevos, yo no, vamos, Arantxa González Laya pues sí, tiene un 4, pero que me hace gracia y Carmen Calvo está ahí en un 3,7, o sea que hay algunos que sí, vale, suspéndelos, pero otros pobrecicos míos que no han abierto ni la boca, es que no les han dejado, los han fusilado ya al amanecer sin haber dicho nada, yo creo que es un poquito exagerado. Perdón, que has mencionado Arantxa González Laya, bueno, yo no conozco a esta señora, lo único que sepan ustedes que es colaboradora, fue colaboradora muy estrecha de Soros. Bueno, pues ahí queda el dato. Señores, se nos termina el tiempo, don Roberto Centeno, muchas gracias por habernos acompañado, gracias a usted, gracias David Felipe Arras por haber estado con nosotros, José Francisco Siguenzo, muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias Miguel Ángel Recuenco. Gracias a vosotros. Nos vamos, pero ustedes no se llevan lejos, que les dejamos con la película Esta Noche Encubridora, un western protagonizado por Marlene Dietrich y por Mer Ferrer, que nos traslada al salvaje oeste en el que un hombre trata de perseguir al criminal que violó y asesinó a su prometida. Le dicen que se oculta en un rancho donde se refugia varios forajidos y que está rejentado por una mujer, se puede imaginar, encarnada por Marlene Dietrich. Entrará en ese rancho haciéndose pasar por un forajido, pero se encontrará con lo peor, en ese lugar están prohibidas las preguntas. No les cuento el final. Que disfruten de la película. Nosotros les esperamos mañana un día más aquí, en Los Intocables. No les cuento el final. Gracias. Gracias. Gracias.